¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Y quién es más mamón? ¿Likey? ¿Quién es más? Gracias.